Hola, soy Julián Cañas, soy licenciado en Educación Artes Plásticas y me desempeño en el Centro de Innovación Educativa Regional como diseñador gráfico. Mi función es transformar ideas y conceptos en imágenes gráficas, de esta manera transformar y llevarlos a productos creativos e innovadores para la educación. Somos creatividad e innovación para la educación. Gracias por ver el video.